Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy decidí hacer un vídeo bastante distinto y va a ser un vídeo de mi opinión personal de por qué creo que las personas dejan el veganismo y algunas de las razones por las que creo que esto sucede Entonces, va a ser eso, un vídeo de mi opinión en general y si veis mi pelo raro, si veis que mi pelo está blanco es porque me puse bajo el sol y se me fue el color entonces ya me lo tengo que teñir así que si veis el pelo blanco es por eso por qué creo que las personas o las personas que se vuelven veganas o vegetarianas dejan una dieta de ese estilo o un estilo de vida vegano Bueno, hace poco vi un estudio muy interesante que decía que el 84% de las personas que se vuelven veganas o vegetarianas vuelven a comer carne en algún punto de su vida es decir, revierten hacia una dieta omnívora y en ese estudio que era también muy interesante te analizaba el porcentaje de personas que eran vegetarianas y veganas y que habían hecho una transición muy abrupta es decir, que lo habían hecho de la noche a la mañana y se decía que la gente que había hecho una transición abrupta dejaba el veganismo y volvían a comer productos de origen animal también me pareció muy interesante porque decía que un 58% de las personas solo estaban motivadas por razones de salud a seguir una dieta vegana o basada en plantas la verdad es que es súper interesante todo este tema os dejaré el link del estudio abajo si lo queréis ir a ver y este tema me hizo pensar muchísimo de por qué las personas que comen una dieta vegana lo dejan de hacer en algún punto de su vida desde que ha habido muchas personas en las redes sociales anunciando que ya no son veganas pues me ha hecho pensar muchísimo y he puesto cuatro razones de mi opinión personal por las que creo que esto sucede bueno, la primera razón es falta de conexión con los animales o digamos la confusión entre un estilo de vida vegano y un estilo de vida basado en plantas si tú eres vegano significa que lo estás haciendo por ética y lo estás haciendo por una convicción moral en cambio si estás siguiendo una dieta basada en plantas lo estás haciendo por tu salud y muchísima gente que sigue una dieta basada en plantas, como lo dice el nombre es una dieta y cuando terminan la dieta pues lo dejan y vuelven a comer carne entonces esa creo que es una de las razones más populares por las cuales las personas dejan el veganismo básicamente porque no se hacen veganos, lo toman como algo rápido, como un detox para bajar de peso que les vaya a llevar beneficios para la salud y no miran documentales, no se informan entonces creo que es muy importante si tú estás recién empezando una dieta vegana y te interesa saber más sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre el calentamiento global sobre lo que sucede en tu salud cuando comes una dieta vegana versus una dieta unívora realmente te recomiendo que te informes muchísimo, que mires documentales, que leas libros tengo un montón de recursos en este canal, tengo un vídeo sobre mis libros favoritos, sobre el veganismo tengo un vídeo sobre cómo me hice vegana, donde te dejo ahí los documentales que puedes ver si quieres iniciarte en este estilo de vida entonces por favor si estás empezando infórmate y así te asegurarás de que tienes la educación necesaria para luego no volver a consumir productos de origen animal bueno, la segunda razón por la cual creo que las personas dejan el veganismo es por una mala alimentación no me toméis a mal, yo sé que hay muchísimas formas de seguir una dieta vegana algunas son más saludables, algunas no son tan saludables algunos pueden poner en duda que mi dieta crudivegana sea la mejor forma y yo creo que tienes que buscar una forma que se adapte para ti para nada digo que comer productos procesados sea malo si a ti te sirven y te ayudan a ser vegano, adelante, consúmelos necesitas tener una alimentación saludable, una alimentación balanceada y que a largo plazo te vaya a dar todos los nutrientes porque si tú sigues una alimentación que es deficiente vas a tener problemas de salud a la larga y esa es una de las razones por las que puedes dejar el veganismo yo creo que es totalmente irresponsable si tú empiezas un nuevo estilo de vida no saber de dónde vas a conseguir tu calcio, tu hierro, tu vitamina B12 también debes de saber que cuando tú dejas la carne hay unas hormonas que se encuentran presentes en la carne como por ejemplo la creatina y la carnitina y tu cuerpo se tiene que acostumbrar a producir de forma natural esas hormonas que antes le estabas dando en forma de animales entonces tu cuerpo va a pasar por muchos cambios y debes de estar muy informado para estar seguro en tu decisión de volverte vegano o vegana y si tienes una información sólida y sabes que tú puedes conseguir todos los nutrientes y sabes de dónde conseguirlos, sabes cómo alimentarte para conseguirlos estoy segurísima de que vas a durar muchísimo en esta alimentación y lo vas a hacer todo el tiempo que desees bueno la tercera razón por la cual creo que las personas dejan una dieta vegana es por la presión social es muy evidente que vivimos en un mundo que no está hecho para veganos ni vegetarianos tenemos comida que no es vegana a nuestro alrededor las 24 horas probablemente nuestros familiares no son veganos nuestros amigos no son veganos y el aspecto social es bastante difícil si sigues una dieta completamente distinta al resto del mundo entonces esa es una de las razones por las que creo la más común quizá que las personas vuelven a comer carne y además debemos tener en cuenta que el veganismo es bastante popular entre las personas jóvenes hoy en día porque está de moda y lo que sucede con las personas jóvenes yo también soy joven pero lo que sucede es que tienden a ser muy influenciables y tienden a cambiar de opinión bastante deprisa entonces yo creo que es bastante más fácil si tú te haces vegano de adolescente que luego cambies de opinión y te veas influenciado por las redes sociales por tu familia, por tus amigos o por la presión social y vuelvas a consumir productos de origen animal simplemente porque no quieres ser la persona extraña porque quieres encajar, porque quieres tener una vida social normal y no tener que preocuparte entonces en mi opinión personal el aspecto social es muy importante cuando estamos hablando de revertir a una dieta basada en productos de origen animal bueno y en el último punto he puesto deficiencias nutricionales y problemas de salud esta es mi opinión personal chicos pero yo creo que una dieta vegana no es para todo el mundo ¿por qué? porque yo he visto muchas personas que están muy acostumbrados por ejemplo a comer porciones muy pequeñas de comida que no pueden digerir bien la fibra que están acostumbrados a las hormonas que les dan los productos de origen animal entonces en mi opinión personal el veganismo no es para todo el mundo y tú puedes desarrollar deficiencias nutricionales si no te alimentas bien y lo que estaba comentando es que hay personas que tienen un estómago muy pequeño y necesitarán comer alimentos muy densos en calorías para conseguir sus nutrientes e igual seguir una dieta hipocalórica con alimentos muy bajos en calorías como son las frutas y las verduras no es lo ideal para ellos porque van a acabar comiendo muy poco y van a acabar deficientes de nutrientes además también sabemos que para las mujeres el veganismo puede causar problemas hormonales o puede causar cambios hormonales para nada estoy diciendo que una dieta vegana sea mala simplemente digo que va a cambiar tus hormonas muchísimas mujeres reportan que se les va al periodo que tienen acné o que se les cambian las hormonas y creo que esto es completamente normal porque estás cambiando tu dieta y estás suprimiendo las hormonas que antes comías de los animales y por eso creo que puede tardar más tu cuerpo en acostumbrarse y igual una dieta vegana no es para todo el mundo en mi opinión personal porque estamos tan acostumbrados a comer carne si lo piensas bien una persona de hoy en día corriente está acostumbrada a comer carne tres veces al día o comer productos de origen animal tres veces al día todos los días desde que son bebés que ya pueden comer alimentos entonces por eso creo que el veganismo a veces no es para todo el mundo hay gente que no se puede acostumbrar y si no es para ti pues simplemente intenta reducir el consumo de productos de origen animal en tu dieta y estarás haciendo lo mejor para tu cuerpo y para el planeta y además el último punto es también me gusta decir que hay gente que le gusta el sabor de la carne y básicamente no quieren sacrificar su alimentación no quieren sacrificar el paladar por la vida de los animales o por su salud tener una alimentación consciente aunque no sea vegana tú sabes que estás haciendo lo mejor posible para incorporar más frutas y verduras y para eliminar productos de origen animal bueno y esa es mi opinión sobre por qué las personas dejan el veganismo si te ha gustado, si te ha resultado interesante este vídeo por favor no olvides dejarme un me gusta y también deja un comentario abajo porque me encantaría saber lo que tú piensas tú crees que dejarás el veganismo tú crees que las personas que dejan el veganismo lo hacen por algunas de las razones que yo he comentado por favor no olvides comentarme abajo tu opinión y si te ha gustado este vídeo te recomiendo que te suscribas a mi canal aquí abajo donde subo muchos vídeos sobre veganismo, salud recetas con frutas y verduras para inspirarte a comer de forma más saludable así que muchísimas gracias por ver y te deseo que tengas un feliz día y nos vemos muy pronto chao 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 ah 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 ah